La denuncia pública y judicial de Telma Fardín, 26, contra Juan D'Artes, 54, en la que lo acusó de haberla violado en una gira de Patito Feo, en Nicaragua, dio paso a nuevos testimonios y viscerales reacciones en repudio al actor, una de ellas fue el hackeo a la página de Nicaragua. En la página web de D'Artes, en la que dejaron un contundente mensaje, alusivo a la frase que dijo Calu Rivero, actriz que también confesó haber sufrido un abuso de parte de su compañero de Dulce Amor, no es no. Que se haga justicia, dice el posteo, que al darle clic confirma la intromisión de un extraño en el sitio oficial de D'Artes, Hacker by el Pemax, arroja la página. ¡Suscríbete al canal!